¡Buenos días, gente! Soy Carlos García y hoy presentamos el nuevo programa Tu Trazo Me Suena y os paso a presentar de qué va el programa, pero primero vamos a saludar a mis compañeros en el programa, que son Fiona, buenos días, Fiona ¡Hola! y Sergio Cero ¡Hola, qué hay! ¡Hola a todos! Pues vamos allá, el programa va de lo siguiente vamos a elegir al azar, en una especie de pulsador electrónico digital online en una lista de artistas pictóricos, claro está un autor, y ese autor vamos a tener una semana entera para intentar imitar el trazo de ese autor a ver si somos capaces de llegar a algo parecido a eso hemos elegido una lista tremenda hemos puesto en las redes sociales la lista, la hemos publicado, para que el que quiera sugerir algo, haya un nombre nuevo pues lo pongáis, pero iremos a eso más tarde hoy es el programa de presentación y como tal hemos decidido que vamos a presentar el estilo de cada uno porque son tres estilos muy diferentes y bueno, pues para dar ejemplo voy a empezar yo porque estos dos no quieren ser los primeros vais a tener mucho de mi calabra bueno, lo siguiente que vais a ver va a ser esperate un momento vais a ver un vídeo que he grabado pues haciendo lo que mejor se hace que son pintura digital y básicamente es un retrato retrato digital lo voy a presentar en un momento mientras Fiona va a decir algo Fiona, di algo 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 más es que estoy preparando esto me cogí de tu fluidez a la verdad bueno, bueno ¿por qué no nos explicas qué es para ti este programa? ¿qué significa? cuando te llamaron para presentar este programa ¿qué pensaste? ¿qué sentiste? obviamente lo primero que pensé fue me voy a forrar estaba viviendo en una chabola ahí de cartones y hay errores más puestos y digo, guau ¿sabes? salir ahí en tu trazo me suena con tantos famosos y coderándome ahí con gente que ya pues claro digo esto es una oportunidad para forrarme bien corta, corta si no hay falta que digas más creo que ha quedado claro Sergio Sergio has sentado el programa por tu estilo inigualable porque es el otro único pingao que está conmigo siempre aquí hablando ¿qué quieres que diga? ¿qué te parece el programa? porque yo sé yo sé que el programa a ti te late mucho a mí a mí me me llama mucho la atención sobre todo en parte porque no sé muy bien cómo lo vamos a plantear entonces ahora mismo lo que más me interesa es es ver eso ¿no? poder vislumbrar qué vamos a sacar de esto ¿qué va a emerger? ¿si un monstruo o algo bonito? bueno porque era un monstruo bonito así que volvemos hablando de monstruos volvemos a la presentación vais a ver ahora mismo un vídeo os voy a presentar y aquí tenéis mi presentación a la izquierda veis una foto porque estoy usando una foto referencia en este caso de la modelo Amarna Miller y hago un dibujo digital primero que va comprando otro dibujo y otro dibujo el programa se va a centrar solamente en el dibujo no vamos a aplicar color porque se haría muy largo muy largo porque somos tres personas aquí coloreando somos unos cracks se va a alargar mucho ¿qué pensáis? ¿qué? ¿mi estilo realista? ¿fotorrealista? muy realista es un realismo muy realista sí 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 mi estilo básicamente es imitar el estilo de la naturaleza yo siempre lo digo no tengo un estilo propio definido tengo que decir que sé hacer muchas cosas pero básicamente lo que casi siempre hago y se me da mejor es esto pero vamos hago mucho tipo de ilustraciones hago tintas hago todo pero esto esto es lo que yo hago mejor o eso pienso ¿qué? evitar la realidad esto está a punto de terminar ya ¿no? no sé no me queda darle el negro ahora vais a ver cómo voy a aplicar hago tres dibujos hago primero un dibujo ocetado después hago un dibujo un poco más clarito y hago un tercer dibujo ya fino fino ¿eh? fino fino filipino sí crack está bien me mola es que además la foto es muy chula yo solamente intento coger siempre fotos muy chulas para que así pueda imitar algo mejor claro pueda hacer algo mejor que lo que suelo dibujar es muy guay cuando empieza a dar la cara vuelta así vuelta así vuelta ¿sabes? lo que has dicho antes del estilo ¿no? ya lo comentamos también en privado yo creo que sí tienes un estilo más o menos definido a lo mejor tienes varios récords ¿no? como tenemos todos varias variantes ¿no? varios subestilos que manejamos pero tú tienes un estilo lo que pasa es que estás inclinado por este que a lo mejor el que a ti más te agrada más te agrada mostrar en este momento pero el estilo está otra cosa es que que no lo quieras asumir que va yo no tengo estilo bueno sí es posible supongo que se me da mejor no sé si es un estilo yo el estilo lo considero otra cosa que es lo que vamos a hacer en este programa que es imitar el estilo de gente que realmente se ve que un dibujo es suyo cuando ves el trazo su construcción de la anatomía o el cómo trata el el dibujo en sí hombre claro pero hay gente ya que lo tiene muy 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 definido y a lo mejor tú pues lo tienes un poco más en fase beta ¿no? todavía hay que desarrollarlo pero ahí está en fase beta pero está iba a hacer color por deformación profesional pero al final intenté voy a aplicar luces solo y aquí ya está prácticamente terminándose el dibujo o sea yo hice hice un timeline de tres minutos si me está haciendo muy largo vamos a tener que empezar a hacerlos más cortos ¿cómo estás aplicando las luces esas? pues con un pincel suavecito y con blanco ya está aplicándolo con blanco ¿no? ¿con bajas opacidades o directamente? es un pincel que tengo que después voy borrando y bueno pues se va aplicando ya está ahí tenéis se detiene ese icono o no vamos a darle publicidad a un vlc ¡mierda lo he dicho! da lo mismo es open source bueno pues esa ha sido mi presentación ahí estoy yo soy realista soy yo no es un dibujo es un vídeo soy yo el siguiente va a ser voy a elegirlo yo porque estos cabrones me han dicho que sea yo primero así que voy a elegir al segundo y al tercero y el segundo va a ser Sergio va a ser Sergio hola Sergio ¿qué se siente que se siente a ser el segundo elegido a dedo por el presentador oficial? bien hombre uno está acostumbrado ya a las elecciones a dedo en este país así que vamos allá lo primero que voy a hacer va a ser elegir dónde está tu vídeo vamos a verlo aquí tu vídeo sí tu vídeo porque es tu y yo de nadie más aquí está presentación Sergio vamos allá y os voy a compartir la pantalla para que veis espérate espérate que tú vayas a empezar a reproducir solo esto que es está loco paradlo está vuelto rebelde lo tiene que ver todo el mundo vamos allá detener bueno pues Sergio ¿qué es lo que qué vamos a decir? nada pues el estilo de Sergio lo vais a ver enseguida es un estilo muy suyo aquí los tres ahí lo es Sergio háblanos de tu estilo por favor bueno pues no sé yo también considero que tengo varios registros diferentes más desarrollados o menos y en este pues me decidí por uno que estoy haciendo bastante últimamente y que creo que estoy controlando para no irme por los cerros dv dan y meterme en algo que a lo mejor no tenga tan definido pues me decidí por este que estoy utilizando mucho últimamente y que creo que más o menos estoy empezando a dominar entonces son formas muy geométricas muy definidas ¿no? que luego adapto ordenador con colores planos y que funciona bastante bien y no sé no sé qué más decir ahí se me olvidó grabar la fase de bocete inicial bueno se me olvidó es que puse el botón de la cámara cuando estaba en modo cámara e hice una foto y fue donde el prepósito en vez de grabar como tenía que grabar y ya pues hice un poco de repaso a lápiz para hacer el peripé y ya aquí salgo entintando con el cureta que hemos hablado tres veces no lo hemos hablado en el introvert la gente del introvert no tiene por qué haber visto esto sí hombre que lo vean que se metan en tu canal y lo vean hombre es interesante estamos juntos también y eso pondré un vídeo un link al introvert que lo que voy a decir aquí vais a ver tres estilos muy diferentes el mío como veis es realismo pero sobre todo en trazo digital el de Sergio es en mi opinión creo que es 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 como más encaminado seguramente por su por su trayectoria profesional a una situación más de la publicidad o por lo menos es donde suelo ver yo este tipo de imágenes y también usa mucho los vectores es un tío que el vectore lo maneja creo que es el que mejor lo maneja de los tres y ahora vais a ver luego a Fiona no sé si contar algo o esperar que Fiona lo cuente sobre ese estilo déjalo 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 eso parece que es el final va a rematar va a rematar va a rematar ahí hay rayitos con el rotring de toda la vida ahí a la cadena porque era muy finita y ya está poco más le queda es lo más importante la cadena hombre se ve oye para hacer este enlace la estás haciendo muy lenta se ve que lo haces con mucho cuidado si es que la cadena era detallada tampoco subí mucho la velocidad porque la verdad es que no sé tardaría media hora o así en hacer entonces tampoco tenía mucha imagen para subir no quería que se quedase ahí súper cortita como si fuese una máquina robótica dibujándolo el pantaloncito la sombrecita y vamos a borrar vamos a borrarlo es importante que la tinta asume bien porque claro estaba destacando mucho el lápiz en la imagen de la cámara que eso sale de abajo que eso sale de abajo ahí está ha tenido la delicadeza de ponernos la imagen de la determinada claro hombre que Dios pues vamos allá volvemos aquí y vamos a hablar confiornación a tu estilo va a venir de un momento a otro ya tú sabes ya lo sé ya tú sabes así que voy a ir cargando esto mientras tú nos hablas de de introdúcete habla 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 a ver no sé no sé muy bien por dónde empezar yo como vosotros todos yo también tengo bastantes registros de hecho he tenido demasiados cosa que me ha hecho perderme mucho he estado durante mucho tiempo buscando mi mi línea de trabajo con mucho estrés porque como se me daban bien muchas cosas y me entraban trabajos de muchas cosas al final acabé saturada hasta que un día pues me puse en serio y me dije voy a elegir uno ya y me voy a centrar en uno ya que estaba trabajando haciendo animación diseño bueno muchas cosas entonces empecé a trabajar lo que estoy haciendo ahora que son ilustraciones acuarela algunas también las aguatinta ahí lo vais a ver normalmente son temáticas de un mundo que tengo de fantasía que empecé a crear a los 14 años y que claro tiene tantas historias que me da mucha baza para hacer ilustraciones distintas y si no pues inspiraciones de la naturaleza o simplemente pues cosas que se me ocurren ahí lo estamos viendo en pantalla Fiona estamos viendo el dibujo que está haciendo ya en la parte del entintado y sí a mí me gusta mucho porque Fiona el analógico lo domina mucho y le da este programa va a hacer tintas pero ahí ya se vean muy bien las acuarelas y me da mucha rabia que nos vayamos a ver bueno quizás sí porque lo de lo de no por el color podemos ponerlo opcional pero en teoría solamente el dibujo y llame más va venga venga va va solamente 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 dibujo solamente dibujo yo diría más bien tinta opcional es decir si alguien tiene un dibujo muy limpio y y el ilustrador en concreto suele trabajar el lápiz pues tinta opcional no 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 si tintas no he dicho solamente el dibujo tintas tintas no el material que tú quieras usar igual quieres usar lápiz azul por ejemplo hay un artista por ahí en la lista que usa mucho el lápiz en boceto azul y después en tinta encima por eso por eso que yo ya diría eso tinta opcional que tampoco es obligatorio con el tinte que quien lo haga lápiz guay quien lo haga tinta guay ahí me gusta ahí está haciendo un tramado eso es lo que odia Sergio yo odio los tramados bien hechos mal hechos odio bien hechos no odio mal hechos entonces recomiendo que si no eres un máster haciendo tramados bueno yo que sé ya 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 no te puedes abstener de algo por no saber hacerlo porque no vas a aprender a hacerlo nunca en todo caso hazlo para ti y cuando aprendas lo subes ¿no? exactamente práctica madre mía que tenemos aquí que bien pero esta mujer lo hace todo bien da asco al menos tenemos la recompensa de que ahí arriba pasa frío y tienes que ponerte un guantecito de lana un guantecito porque solo se me ve el guante que voy con gorro con no sé cuántas chaquetas con en fin hace mucho frío sí sí vete al sur mira mi gaza no para de pasar por encima no pasa nada no se la ve ahora mismo estamos sentados en tu manera de dibujar y tintar lo bueno es que pasaba tanto por encima la gata que me rayaba ¿no? porque estaba tinta húmeda y decía que me va a hacer aquí un manchurrón y al final hay dos o tres manchurrones pero los hice yo la gata no hizo nada la gata te estaba señalando ¡no hagas eso! sí, sí pero bueno bueno, bueno qué asco iba a poner iba a poner la suscripción a los canales al final del vídeo que la voy a poner pero estoy pensándomelo me voy a hacer que nos quite clientes aquí se infiona casi no subo nada al YouTube casi no subo nada es igual pues mejor yo tampoco subo mucho de dibujo debería subir más ya tengo que hacer más de ese tema pues no sé si le queda mucho ya no, ya está son los últimos toques ya mira la, mira la y ahora firmo ahí va ahí va ahí va ahí está ahí va su foto final hemos todo imitado todo imitando a Sergio vamos allá y señores volvemos otra vez al mundo de las caras y bueno pues este es nuestro estilo así lo vais a ver tenemos un artista digital realista o tira por ahí normalmente sobre todo de referencia fotográfica tenemos a Sergio que es el artista vectorial vamos a decirlo así ¿no? vectorial o si tú lo quieres decir así ¿cómo lo dirías tú Sergio? vamos ¿cómo lo dices tú? yo no lo diría no sé es que definirlo así en tan poco yo diría no sé yo comunico yo cuento historias y comunico tengo varios registros y con eso pues me muevo dos o tres y ya está eres un comunicador en verdad yo creo que todos los ilustradores somos comunicadores en verdad claro comunicamos algo y ahora tenemos la estilación que yo creo que es un estilo analógico pero ya ahora sí porque durante mucho tiempo solo he hecho digital de hecho al analógico volví ahora un año y medio o dos yo creo que si volvíamos al digital si volvías al digital podríamos ver tus trabajos anteriores digitales y poder montar un planetario entero porque te gustaba mucho dibujar planetas yo me acuerdo de eso tienes un estilo planetario y cosas así y ahora vamos espérate teníamos una lista de nombres que la tenemos aquí no os la voy a enseñar la estáis en las redes sociales pero si es cierto lo voy a poner aquí que nos han sugerido ya tres nombres nuevos y tenemos que decidir si meterlos o no meterlos os digo la verdad no conozco la mayoría de esos nombres porque yo soy muy malo con los artistas conozco a no sé a lo mejor cinco o diez de cinco a diez no cinco o seis bueno unos pocos y esta gente es la que sabe muchos nombres ha aportado mucho así que estos son los tres nombres que ha sugerido jared ramínez son bruce team bill watterson y yoki sincawa no conozco ninguno o sea pues mirad en google y sus fotos y imágenes porque yo estoy grabando ahora mismo la pantalla y tal voy a ver quiero ir buscando vosotros buscando yo mientras voy voy cogiendo vuestras caras de búsqueda en google que son como muy jared ramínez aparece en un puñado de personas haciéndose selfies pero no que que ramínez no jared ramínez es el que lo ha sugerido hola jared hola jared que hay bonito selfie gracias gracias por tu colaboración pero los nombres son bruce team bueno vamos vamos por partes bruce team que os parece bruce team concuerda con lo que queremos yo a bruce team no lo veo mucho no creo que no se y hay algún artista que tenemos que mas o menos un poquillo bueno si por el tema de cómic americano y tal que tiene pues pues lo podríamos hacer pero no se como vosotros veais es muy sencillo osea que es complicado de hacer porque porque cuanto mas sencillo mas dificil de evitar de verdad lo ves sencillo joder vale yo a ver fiera dice x o v entra o no entra yo me abstengo me abstengo ante este no lo podemos abstener me abstengo ojo yo he estado mirando los sketches porque claro si no hacemos color sabes he buscado sketches esbozos pasame pasame toma a ver toma digo toma voy a contar una cosa mientras os pase las cosas las mirais la idea es imitar el estilo oye se esta viendo esto no os cribais por ahi por dios es un poco decente que poco respeto bueno la idea es que es intentar imitar el estilo para lo cual esta permitido cualquier cosa si puedes intentar hacer un personaje propio con ese estilo puedes intentar hacer el mismo personaje un personaje que haya hecho el autor con el estilo de autor lo que lo unico que no esta permitido es calcar no 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 pero yo esto no lo veo no 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 voy a disentir voy a crear el caos yo eso no lo veo es decir hacer un fanal así como el que dice de copiar un personaje que hace un autor para eso nos quedamos en nuestra casa llorando en un trinco afortunadamente las normas las he visto yo así que si si se puede yo lo entiendo o sea si tenemos que estudiar el estilo durante una semana o sea copiar copiar un dibujo suyo no hace falta estudiar eso no tiene sentido eso lo va a hacer cualquiera eso no tiene sentido yo digo el diseño de un personaje ya está hecho o sea a ver comprenderme yo hago retratos a partir de fotos me sería más fácil hacer un dibujo a partir de otro dibujo mientras no haya que calcar yo creo que está permitido ¿no? negativo por eso quería yo aclarar este punto antes de entrar en escena no no más polémica o más dinero sí sí es cierto tengo que hacer un programa especial que sea yo que sé haz tu trazo tu trazo me suena a limón tu trazo me suena a naranja 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 va 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 cojamos manzana sí dime creo que la gracia está en coger el estilo ¿no? por eso tu trazo me suena a coger el estilo del autor y ahora ya con eso que tú te quieres hacer un torito o que te quieras hacer un joker como los que hace este hombre vale pero no cojas un joker que él ya tiene y lo copia que es como calcarlo pero lento sino un joker de este hombre si quieres y ponlo en otras poses ponlo escalando a una noria o eso o hazte un burrito o hazte un torito con el estilo de este hombre pero no coger el mismo dibujo ¿no? y fusilarlo porque eso no tiene gracia eso no lleva a ninguna parte creo yo Carlos está vamos está aguantando las ganas de matarte creo lo sé lo sé pero yo he avisado de que iba a crear polémica y de que discutiéramos esto antes no se ha querido pues ahora ya creo siempre creo que voy a quitar esto en postproducción para que nadie sepa que hago otra esta es la crema del programa bueno el siguiente nombre es bueno ¿qué habéis dicho Brustin? Brustin ¿qué pensáis? sí y no yo lo veo bien y no lo veo demasiado sencillo la verdad a mí me parece el estilo no sé no creo que sea ni muy difícil ni muy fácil pero no estoy pensando en el tema sí Brustin te parece bien que cuanto más sencillo más difícil de imitar por eso que esos trazos tan limpios y esas formas curvas y esa manera de simplificar el dibujo para que con tan poco funcione no yo creo que no es muy bueno de pavo bueno yo lo que pienso es que estáis diciendo que es muy sencillo y tal y creo que me voy a vengar por lo que acaba de decir Sergio de que no podamos fusilar como él dice los dibujos cuando vea cuando le vea intentar invitar a uno de estos artistas bueno Brustin entra adentro entonces sí vamos allá vamos uno de tres yo no temo nada yo el siguiente ya es que sí directo o sea vamos Will Watterson sí para adentro pero vamos Will Watterson sí le veo muy estilo de Sergio no sé yo no sé quién es nadie Will Watterson pero no conoces no conoces lo que están viendo no conozco a nadie pero el nombre tío Calvin ah vale pues así sí claro ya está muy bien muy bien y el siguiente es Bill Batesol está dentro Bill Batesol está dentro dos de tres si consigues tres de tres no conseguirás un premio pero te daremos las gracias igualmente sí hombre el premio que sepa el que gane el programa cada semana podrá llevarse un agradecimiento por participar que se podrá donar a cualquier asociación sin animos de lucro el siguiente el siguiente nombre es Yoki o Yoshi Yoki Shinkawa no vea eso como se busca este tío esto va a ser muy complicado pero mola mucho o sea esto sí que va a ser un reto te recuerdo que no se puede fusilar según Sergio no se puede a ver a ver yo no impongo las normas yo simplemente disiento y ya estamos reculando ya estamos reculando no 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 yo no lo voy a hacer yo no lo voy a hacer yo no lo veo bonito bueno que yo no soy aquí el dictador joder joder cada uno ahora lo que pueda yo sé porque hay semanas en las que una persona no tiene todo el tiempo del mundo que quisiera tiene muchas ocupaciones no digo fusilar porque fusilar suena muy mal vamos a poner no sé un eufemismo excusa puedes intentar imitar un dibujo en concreto de la P a 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 triunfado el dc si ya eres 3 de 3 cuando te vea un día pues te invito a a a una cerveza como va a ser imposible pues eso que me ahorro premio bueno pues hombre algo habrá que hacer le da chava vamos a pasar a esto al pulsador el pulsador ostras ya lo he hecho mal esto ah está aquí todo solucionado no hay problema va comparte comparte que queremos no voy a compartir pantalla porque todo se va a ver muy mal esto ahora que valga y lo vais a ver ahora no está viendo nosotros no pero los previentes y youtube evidentes son tres segundos de timer yo lo voy a ver antes que vosotros me voy a morir de risa o de miedo es por mi cara vas a tener que adivinar lo que va a salir que va a saber que son más de 20 nombres a día así que vamos allá tan 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 guau qué no estáis viendo ellos no lo saben yo no estoy equivocando debería buscar en la wikis que creo que creo que es el creador de un del el primer superhéroe en negro y si está o no lo acuerdo de no perdido pero yo creo que es el creador es totmas farland una semana para crear un estado digo para crear un personaje con el estilo parecido a todo me encanta es que es mi superhéroe favorito bueno porque a mí no me van mucho los superhéroes entonces pero paun guau me encanta que pereza porque está este hombre en la lista que pereza os recuerdo que la lista la hicimos entre todos la cara de sergio es increíble sí que que no se puede fusilar no ahora te vas a joder no 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 si funciona no el problema el problema es que te pone 200.000 detalles objetos delante de traje si yo no sé qué no sé no sé y es aburrido aburrido para mí yo creo que intenta concentrarse en un personaje ya está un concept art es solamente los sketch y si te sabe mal no pasa nada te jodes te jodes no 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 yo lo quiero dejar claro yo no tengo miedo aquí a hacer el ridículo de enaese yo voy a hacer lo que me salga y no voy a dedicarle tampoco una semana porque no tengo una semana entonces lo que salga saldrá bueno pues no sé si tenéis algo que decir yo voy a ir despidiendo el programa a no ser que tengas algo que decir no y ahora no tienes nada que decir te he dicho hablar hoy mucho si ya no ya está ya está pues nos vamos a despedir si te adiós 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 bueno señores pues esto ha sido todo dadle a like si os ha gustado dadle a dislike si no os ha gustado nos viene bien todo tipo de feedback esta gente dice que no nada lo mismo viene todo tipo de feedback no olvidéis suscribiros si aún no estáis suscritos pulsando en mi careto que aparecerá por aquí y si no también podéis suscribiros a los canales de Sergio y Fiona que también aparecerán por aquí no se donde los voy a meter y veréis otros videos que os puedan interesar aparte de este por algún lado o por ahí no se por donde va a aparecer porque esto es una locura adiós gente nos vemos la semana que viene es una locura que viene que viene